Creando dignidad y divinidad. Versiones de Levada de Aviat Vabdada del diciembre 22 del 95. Vabdada vio hasta qué punto ustedes tienen fervor y entusiasmo y se hacen, se vuelven un diamante. Ustedes también hacen planes muy rápido para el servicio, para el jubileo del diamante. Vabdada está feliz que ustedes han hecho planes rápidos. Pero no diga entonces que la carga del servicio fue demasiada y por lo tanto hubo algo de fluctuación. Vabdada no desea esto. El servicio que perturbe a ustedes y a otros no es servicio. Esto es egoísmo. En donde hay fluctuación es debido a que hay un motivo egoísta u otro. Cuando usted tiene su propio egoísmo o el otro no está satisfecho, esto perturba el servicio. Ya sea por su propio egoísmo o que el de otros no se es satisfecho. Todos ustedes tienen que servir mientras sean desapegados y amorosos. Desapegados del egoísmo y amorosos en sus relaciones con cada uno. ¿Qué es lo que se llama? Acá se paró la imagen, no sé si fue el internet o allá. Entonces la meta y el pensamiento que ustedes tuvieron para el jubileo del diamante, de que se volverán un diamante y celebrarán el jubileo del diamante, se cumplirá. No recuerden solamente la mitad de eso. Muchos respondieron a Baba y dijeron que ellos tienen que celebrar el jubileo del diamante y así ellos se ocupan haciendo esto y aquello. Sin embargo, ustedes tienen que recordar ambos aspectos de lo que Baba y dijeron que ellos tienen que celebrar el jubileo del diamante. No es que ustedes simplemente tengan que celebrar, pero tienen que volverse un diamante y celebrar. Volverse un diamante, o sea que no haya ninguna falla en el alma, en la personalidad, ningún error, ningún defecto. Recuerden lo que Baba y dijeron, no lo olviden. Ah, chao. Y allá lo dejan. Es interesante. y verémonos de los problemas, veamos personificación de soluciones y hagamos a otros así. Constantemente esté absorto y perdido en el amor de Dios. Hay una expresión en español acá que se dice locamente enamorado. Creo que es más que me empiezo a lo llevar. Fijate como el grande en el cuadro. Om Shanti. Om Shanti. ¿Ustedes vieron? Nuestro amado y querido Danesh se ha ido. Se sumergieron en el océano. La gente se pone muy emotiva durante nueve días. Alimentan, cocinan, hacen todos esos rituales, visten ropa nueva. y cuidan como si fuera una buena persona real. Y después lo llevan y lo sumergen en el océano. ¿Y cuál es el motivo para esto? Es muy costoso hacer toda esa adoración por día. Tienen que tener un espacio especial en su casa o construir un templo. No pueden dejar ningún ídolo sin adorar. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Pero, por supuesto, Baba nos dice que nos habla de los estados de ascenso y de descenso. nos volvimos dignos de ser adorados y gradualmente estos grados declinan. Baba es océano. Emergemos del océano. Es símbolo del conocimiento que nos da. y lo emergemos y así nos volvemos dignos de ser adorados. Es todo cíclico, ¿no? Y es un ciclo de nueve días simbólico de todo esto que pasa ahora. Tenemos dos días más para volvernos personificación de soluciones de acuerdo a la tarea. Me gustó todo el mes este trabajo. Esto no tiene fin. Las escenas del drama son interminables hasta que el drama termine continuaremos teniendo escenas. Y no son iguales. Porque si lo fueran no sería interesante. Cada momento el reloj va cambiando, el tiempo va cambiando, el tiempo continúa y de igual manera cada escena del drama cada momento en el drama está avanzando, moviéndose. es cíclico. Es cíclico. Y esto significa que gira, que se mueve y sucede el cambio. Lo mejor es cuando Baba dice que el drama que nos gusta mucho, es cíclico. Pero las circunstancias no deberíamos llamarlas así. Deberíamos llamarlas más bien escenas del drama. Ellos cambian cada vez. ¿Pero de qué se tratan esas escenas? Algunas son muy hermosas. La tarea de Dios del establecimiento, el servicio aumenta. Más y más gente recibe el mensaje. Compartimos tarjetas de bendiciones con cada uno. son buenas escenas del drama. Pero en intermedio, el que está sirviendo también tiene que hacerse perfecto y para eso toca cancelar todas las cuentas kármicas del pasado. Y de esas cuentas kármicas del pasado emergen escenas diferentes en el drama. Así que a través del recuerdo de Baba cancelamos cuentas del pasado y estas escenas cuando son difíciles nos hacen victoriosos. Cuando son retadoras se habla de la victoria. cuando son sencillas no hay que ser victorioso ya lo somos. Siempre recuerde que si tengo que ser victorioso victorioso ¿sobre qué? Sobre los obstáculos situaciones son escenas son escenas del drama y Baba siempre nos recuerda tenga el pensamiento que todo está bien estoy cancelando cuentas kármicas y cuando esto se cancela nos volveremos libre del efecto del karma sea karma o sea seremos desapegados realizando acciones y muy amorosos hacia otros y hacia Baba ese es el estado y la tarea que nos han dado es muy hermosa por un lado o sea es absorto constantemente y perdido en el amor de Dios absorto es muy bueno porque es como si estuviera en las aguas muy profundas aquellos que les gusta nadar y estar en el agua totalmente inmersos en el agua los buceadores disfrutan de esto Baba dice tales almas quienes están absortos y arrobados en ese amor tienen como un resplandor de esos rayos de amor la intoxicación y la experiencia de los hijos quienes están constantemente absortos en el amor de Dios es tan poderoso que cualquier problema permanece lejano de ellos y ni siquiera elevan los ojos para mirarles no pueden tener ninguna dificultad hoy en día todos experimentan todos quieren experimentar paz amor silencio libre de pensamientos inútiles pero si usted tiene el estado de estar absorto en el amor de Baba a partir de su personalidad y su presencia ellos experimentarán van a tener alguna experiencia Baba no habla de nada desde ninguna experiencia en particular sino en general cuando tienen experiencias aumenta su fe tenemos que mantener la meta de estar absorto en el amor de Baba para que otros puedan experimentar algo estuve hablando en la cumbre de ese programa en la india la presencia de Baba es incógnita solíamos decir antes que Baba viene en Brahma Baba después dijimos sabía que usaba el carruaje de y ahora el tercer estado es incorporar significa tenemos que manifestarlo y eso es posible solamente si nosotros mismos estamos absortos en el amor de Dios y así revelarán a Baba de alguna manera no van a pensar en usted y en la grandeza de usted sino que ellos van a recordar a Baba entre muchas almas pueden hacer recordar a Baba a otros tan pronto eso pase y traigan la presencia de Baba los otros van a experimentar a Baba y lo contrario no va a ser posible y van a decir Baba no viene y nosotros decimos Baba siempre está aquí Baba siempre está aquí porque sentimos su presencia sino como Baba también puede hacer que las cosas pasen de una manera muy incógnita de su poder él no es visible pero es visible a través de nosotros es una tarea muy interesante que nuestra presencia debería traer la presencia de Baba y eso es posible si pensamos estar inmersos en el amor de Dios a partir de los ancestros de los ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.